La duquesa de Cambridge siempre apoya al deporte y a la mujer. Es por eso que cada año asiste a la final femenina en el campeonato de Wimbledon. Pero allí compartió con todos en general, entre ellos miembros del personal y jóvenes jugadores. En esta ocasión, Kate sorprendió con un color que no lleva con frecuencia, el amarillo, y que ha sabido lucir con mucho estilo. Se trató de un diseño Brigitte de la firma Roxanda con mangas cortas y un detalle fruncido en la parte superior izquierda, que combinó muy bien con zapatos de cuero blanco de Giambito Rossi y aretes Eden Citrine and Diamond Flower Drop de la joyería fina Kiki McDonough. Pero lo que ha llamado la atención de algunos es el lazo que ha lucido en la parte derecha del vestido, pues se trata de un pin que usan los que pertenecen al England Lawn Tennis and Cracket Club, del que la duquesa es patrona, y el violeta y verde representan los colores oficiales del club privado. No es la primera vez que Kate luce los símbolos y colores del club, ya que en 2021 llevó un vestido color verde claro y en 2019 apostó al verde más oscuro. En otra ocasión apostó a un traje blanco, pero luciendo el lazo representativo. Como saben, la duquesa de Cambridge es una gran amante del tenis, y esta ocasión no quiso perderse el torneo entre Elena Rybakina y Hans Javour, en el que, de haber ganado, Javour se hubiera convertido en la primera mujer árabe y primera afroamericana en ganar un torneo mayor de tenis. Pero al día siguiente, Kate regresó para ver la final de jugadores masculinos. Siempre fiel al buen gusto en el vestir, esta vez la duquesa optó por un conjunto de lunares azul marino de Alessandra Rich, y zapatos con tira trasera y puntera en contraste de la misma marca, y por supuesto, el lazo. Esta vez estuvo en compañía del príncipe Guillermo y el príncipe Jorge, quien es todo un fan de estos eventos, y lucía impecable con chaqueta y corbata. No es la primera vez que llevan al pequeño a los juegos, pues recientemente vimos cómo se disfrutaba el final de la Eurocopa 2021, ciertamente una pasión que ha heredado de sus padres. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?